¿Qué problema tuvo Jenny Rivera con Mariana Seohane? Aparentemente entre ellas siempre hubo roces, pero el desencadenante del conflicto fue una entrevista radial que la diva de la banda dio y en la que le preguntaron con quién prefería hacer un dúo, si con Graciela Beltrán o con Mariana, a lo que ella no dudó en responder que, con la primera, ya que tenía más talento que Seohane, quien sólo poseía palancas. Luego de la muerte de la cantante, Mariana habló varias veces sobre el tema y en un diálogo con Gustavo Infante comentó que los medios intentaron enfrentarlas, aunque yo nunca seguí la corriente, dijo. Por otro lado la definió como una hermosura de mujer.